Mientras vamos compartiendo algunas imágenes de justamente esta Range Rover eléctrica que logró subir las escaleras o las escalinatas de la montaña Tianmen en China nosotros tenemos algunas otras cositas para mostrarles quiero comentarle que la tendencia a los autos híbridos, combustión y eléctrico es cada vez mayor en este caso esta Range Rover es 100% eléctrica y bueno, es un video que usted puede encontrar hoy en internet lo que no va a encontrar en internet es el próximo video que vamos a compartir con usted porque le tenemos que agradecer a Adrián que nos envía este material en forma exclusiva para Mercado Automotor porque estuvo en las primeras dos jornadas de lo que fue el Miami Auto Show 2021 así que ahí nos metemos con la cámara de Adrián con algo de música para que usted pueda compartir imágenes de este Auto Show allí en Miami, en la Florida realmente un lugar donde deseamos todos estar presentes Miami Auto Show 2021 en Mercado Automotor Miami Auto Show 2021 Mi Auto Show 2021 en Mercadoelets Mi Auto Show 2015 en Mercado familiará Chacete de Smartcom Gracias por ver el video. 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 Gracias.